Vamos a ir orando, mis hermanos. Buenos días, el Señor los bendiga a todos. Buenos días, buenos días. Bienvenidos. Tenemos básicamente esta mañana, este momento en el que vamos a estar desarrollando este taller. Y vamos a aprovechar el tiempo, es muy enriquecedor. Yo tengo la oportunidad de conocer a José Manuel Páez, que es quien nos va a acompañar. Ya hace un tiempo atrás nos conocemos con él y con su esposa. Y ellos han venido desarrollando aquí en Colombia y dando a conocer este Ministerio de Respuestas en Génesis. Y ellos están a la cabeza aquí en Colombia, pues han estado difundiendo sus materiales. Son el enlace para el equipo internacional que se mueve en el mundo dando estos temas de apologética basados primordialmente en Génesis. Así que es un tiempo realmente importante. En medio de los días que vivimos de desafío, de preguntas, de cuestionamientos, este es un tiempo en el que estamos nosotros necesitando tener también respuestas claras y presentar defensa de la fe. ¿Verdad? Entonces, pues aquí está José Manuel, es un hombre de Dios. Él es graduado del Seminario Teológico Nazareno Suramericano. Él también, pues, como digo, hace parte de todo este tema de Respuestas en Génesis. Tiene una maestría en divinidades también. Y él fundó esta organización aquí en Colombia de Ingen. No sé si José Manuel me recuerdas lo que traduce o lo que significa Ingen, como las siglas, lo que traducen. Sí, Ingen es Ingenious Generation, es en inglés, en generación ingeniosa. Básicamente nuestra idea es que de Dios viene todo, los dones, los talentos, la gracia multiforme y para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces nosotros somos parte de eso que Dios está haciendo y creemos en eso y servimos a la iglesia en Colombia enseñando evangelismo y apologética. Bueno, gracias José Manuel. Así que, pues durante los siguientes minutos, José nos va a compartir una presentación base de lo que es esta visión de Respuestas en Génesis, que nos ayuda mucho, repito, a crecer en esta área de la apologética y poder luego transmitir esto a las nuevas generaciones, a los jóvenes, a los líderes, como en la iglesia. Así que, para ganar tiempo, vamos a orar. Apreciados pastores, bienvenidos. Si alguno tiene una pregunta en el transcurso de la presentación de José Manuel, pues la escribe ahí en el chat o la tiene ahí guardadita y vamos a dejar al final como la parte como de preguntas, comentarios, intervenciones en aras de que podamos generar como el desarrollo de la temática que tenemos. Amén. Así que, oremos, dispongamos el corazón. Uno de los propósitos de la Asociación de Ministros del Evangelio de Tunja, AMÉ, es poder generar capacitación a los pastores, proveer capacitación también, además de fortalecer nuestra unidad como iglesia, como hermanos en Cristo, y fortalecer el cuerpo de Cristo y la unidad de la iglesia está en capacitarnos. Y bueno, hoy tenemos, ya lo hicimos hace ocho días, tuvimos otro tiempo bien bonito. Hoy es un tema que sé que nos interesa a todos, nos va a edificar muchísimo. Así que, vamos a orar y vamos a poner en la presencia del Señor esta mañana, este tiempo, y vamos a pedir al Señor que sea con nosotros aquí. Veo a la pastora Nancy conectada. Pastora Nancy, si su merced nos dirigen una oración para iniciar. Si le es posible, no sé si esté por ahí. Vamos a dar un segundito si está. Sí, Señor. Pastor, yo lo bendiga. Buenos días. Bienvenidas. Su merced nos dirigen una oración para iniciar, por favor. Claro que sí, Pastor. Amados, Señor, y Dios maravilloso en esta mañana, Dios de gloria. Señor, bendecimos tu santo nombre, dándote gracias por el privilegio que tú nos das, Dios amado, de estar este tiempo en esa unidad, como hermanos en Cristo. Agradezco, Señor, tu bondad y tu misericordia, Señor, en este tiempo. Tú eres bueno y tu amor se ha manifestado sobre tus hijos. Señor, entendemos y sabemos, porque así lo dice tu palabra, que tuyo es el conocimiento y la inteligencia y la ciencia. Y que tú traes, Señor, la revelación a tus hijos de esos secretos que hay en el reino. Y hoy creemos, Señor, que nos son revelados esos secretos, Padre. Te doy gracias por eso, Señor. Porque hoy estamos dispuestos a oír tu preciosa voz a través de tu siervo. Tu instrucción, tu enseñanza y la revelación, Padre, de los misterios que tú tienes, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Pastora Nancita. Pues muy bien, mis hermanos. Así que yo compartí unos videos estos días como resumen de qué es Respuestas en Génesis. Y creo que ahí vemos algo de la instrucción y algo de lo que es este ministerio. Ellos tienen un parque temático increíble que el Señor un día nos dé la posibilidad de conocerlo. en Kentucky. Tienen el arca en tamaño real, de acuerdo a las medidas de la Biblia. Y todo un museo para poder presentar al mundo la verdad de la Palabra de Dios. Así que estamos listos. José Manuel Páez nos acompaña. José, bienvenido a Boyacá, su merced. Qué bueno que estés con nosotros. Y aquí está la Asociación de Pastores. Y creo que tú también invitaste y tal vez se nos van a unir a la reunión pastores de otros lugares de Boyacá. Así que sean todos bienvenidos. Bienvenidos aquí a esta reunión. Y listo, vamos a arrancar para aprovechar el tiempo. Les recomiendo a todos tener sus micrófonos en silencio, por favor. Que tengamos ahí y podamos verificar que nuestros micrófonos estén en silencio. Y luego al final vamos a tener la oportunidad de intervenir. Así que, José Manuel, bienvenido. Y aquí estamos listos. Gracias. De verdad que es un privilegio estar aquí. No físicamente en Boyacá, pero gracias a Dios por esta oportunidad, por la tecnología, por poderles ver aquí en cámara, por poder hablarle a este grupo de ministros, de siervos del Señor. Me siento muy, muy honrado, muy privilegiado de poder presentarme y presentarles este ministerio. Y bueno, quisiera compartir mi pantalla para que pudiéramos ir viendo unas diapositivas. Como decía el pastor Leonardo, Respuestas en Génesis, o Answers en Génesis, es un ministerio apologética que ayuda a los cristianos a defender su fe en los temas de la ciencia y la Biblia. Pronto, para que entiendan un poquitito, ¿in quién qué es? ¿in quién es el representante? Nosotros somos en Colombia, Respuestas en Génesis y también Living Waters, español. Living Waters es un ministerio que ayuda a la iglesia en el tema del evangelismo. ¿Cómo pueden los cristianos ser inspirados y darles herramientas para que compartan su fe con otros, para que testifiquen, para que compartan el evangelio de una manera sencilla, efectiva y bíblica? Y de pronto ustedes ahí en la pantalla ven a los dos personajes que son los que presentan el programa de televisión y el curso de evangelismo que tiene Aguas Vivientes, que se llama Los Pasos del Maestro. Entonces, la presentación se va a centrar en Respuestas en Génesis, pero quería mencionarles aquí que también trabajamos o servimos con Aguas Vivientes en los temas de evangelismo y podríamos hablarlo ya más en detalle en otra ocasión o ya de manera personal. Ahora, siguiendo con Respuestas en Génesis, quería mostrarles algunas imágenes del Museo de la Creación. Es un museo de talla mundial que está en los Estados Unidos, en Kentucky, en donde, gracias a Dios, se pudo construir un lugar donde las personas pueden hacer un recorrido desde la creación hasta la consumación y pueden ver la realidad histórica de los hechos que se narran en la Biblia a través de exhibiciones, hay un cine de efectos especiales, hay un planetario, hay unos jardines hermosísimos, y donde las personas tienen respuestas a todas esas preguntas que han desafiado a la Biblia. Entonces, yo les animo a que puedan visitar el Museo de la Creación, cuando todas las cosas se normalicen. De pronto, uno cuando piensa en Estados Unidos, piensa en Disney, piensa en Orlando, en los parques, les invito a que puedan considerar ir al museo y al Arca. El Arca es un parque temático en donde se construyó una réplica del Arca de Noé al tamaño descrito en la Biblia, y es un lugar donde podemos ver la realidad histórica del diluvio, en donde se pueden ver respuestas en las diferentes plantas del Arca. Ustedes pueden ver diferentes exhibiciones de cómo pudo haber llevado Noé a los animales en el Arca, cómo pudo haberlos cuidado, alimentado, cómo era el mundo antes del diluvio, cómo sucedió el diluvio, cómo habría quedado el mundo después del diluvio, y las evidencias que hay en la Tierra, en la geología. Y sobre todo el mensaje del Arca tiene que ver con el Evangelio, porque el Arca es un símbolo de salvación, es un tipo de la salvación en Cristo, porque por esa puerta los que entraron fueron salvos. Y en la puerta del Arca, cuando ustedes van allá, hay una cruz que casi que no se ve, pero cuando uno se toma una foto en la puerta del Arca, hay una cruz en el fondo, y que nos muestra que sí hay una realidad del juicio de Dios, que los juicios del Señor son verdaderos, pero también que su gracia y su misericordia es tan grande que ha provisto un medio de salvación. En el Arca también hay un zoológico, hay de hecho un restaurante, uno de los más grandes en los Estados Unidos, y definitivamente les invito a que puedan ir, son dos atracciones que quedan una muy cerca de la otra, como a unos 60 kilómetros una de la otra, y ustedes se pueden programar para ir. Hay un día especial que es el Día Latino, la fecha ahorita no se sabe si se va a realizar o no, porque todo lo que ha pasado, pero hay un día especial del año en donde se hace una apertura de estas dos atracciones para los latinos, con intérpretes, con un recibimiento especial para visitantes de habla hispana, cuando tengamos confirmada la fecha yo les informaría, porque es una buena oportunidad para aprovechar la visita. Ahora bueno, entremos en materia. Quiero contarles que el fundador de este ministerio, que es Ken Ham, él era un profesor de biología en las escuelas públicas, en los colegios de Australia, es un australiano, y él escribió un libro que se llama La Mentira, Evolución, Millones de Años. Y esta presentación que voy a hacer se basa en ese libro. Pero, ¿de dónde surgió todo esto? ¿Dónde surgió todo este ministerio? Resulta que Ken Ham enseñando a sus estudiantes en el colegio, los estudiantes le preguntaban, ¿Usted cómo puede ser cristiano si la Biblia no es verdad? Y él le preguntaba, ¿Ustedes por qué dicen que la Biblia no es verdad? Y los estudiantes sacaban el libro de ciencia, le apuntaban y le mostraban las imágenes de la evolución, de los millones de años. Y para él esto fue como una carga de cómo poder explicar a las personas la realidad histórica de los relatos de la Biblia y más bien cómo derribar esas mentiras de la evolución en los millones de años. Cuando él llevaba a sus estudiantes al museo, obviamente en el museo veían era evolución, un hombre simio, millones de años, y surgió ahí el sueño de hacer un museo de la creación. Y pues, gracias al Señor, él proveyó todas las cosas para que se llevara a cabo. Y cuando uno va al museo, el recorrido del museo se desarrolla a través de siete etapas o siete secciones, que son las siete sedes de la historia. Y para empezar esta charla quisiera que tomáramos las siete sedes de la historia como la base para empezar a hablar de toda una cosmovisión bíblica basada en la autoridad de la Palabra de Dios. Así que vamos a verlas brevemente, muy brevemente, cada una de las siete sedes de la historia, que ustedes se las puedan aprender. Son siete palabras con la letra C que les ayudan a recordar de una manera didáctica y también a enseñar a otros toda una cosmovisión bíblica, empezando con la historia que hay narrada en la Biblia y terminando con la historia que hay prescrita en la Biblia hasta la eternidad. Así que vamos a empezar con la primera sed de la historia, que es creación. Si usted ve en la pantalla y dice creación, intente recordarlo, ¿sí? Y lo bueno es que está en orden cronológico. Entonces, en la creación, según vemos en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, Dios crea todo el universo de la nada por el poder de su palabra. Quería pedirles el favor que pudieran poner en silencio sus micrófonos para que evitemos interrupciones y al final hacemos todas las preguntas del caso, ¿sí? Entonces, Dios crea todo el universo de la nada por el poder de su palabra. Primero queda la tierra, dice que estaba sin forma y estaba vacía. Y lo que narra el capítulo 1 de Génesis es que Dios le da forma a la tierra y la llena, llena los mares, llena la tierra y crea al hombre al final en el sexto día de la creación. Según la describe Dios a la creación, no había muerte, los animales comían plantas y le dice un Dios que la creación es buena en gran manera. Esa es la última cosa que él dice cuando termina de crear todas las cosas. Cuando Dios utiliza esta categoría de bueno en gran manera, lo hace de una manera objetiva y absoluta. Nosotros quizás somos relativos a la hora de clasificar algo que es bueno o malo. Por ejemplo, yo podría decir que el ajiaco es la mejor comida del mundo, pero ustedes allá en Boyacá pueden decir que no, que son las, es el cosido boyacense, ¿cierto? Entonces es relativo a la opinión que cada uno pueda tener, pero cuando Dios dice que es bueno en gran manera, Dios no tiene opiniones relativas, sino que esa creación que escribe Génesis 1 y Génesis 2 reflejaba los atributos de Dios. Estaba libre de pecado, sin mancha, estaba sirviendo al propósito al cual él lo había hecho. Y esto es importante porque la creación, cuando Dios dice que es buena, no es porque no fuera mala, sino es como que Dios, su atributo de bondad no depende de si hay maldad, porque Dios era bueno antes de que hubiera maldad. Entonces, emana de la misma esencia de Dios y esa es la creación que vemos en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Pero la creación que vemos hoy en día en la que vivimos de este lado, de un evento que ocurrió y fue la caída o la corrupción. ¿Qué pasó? La creación que vemos hoy en día no es perfecta, o sea, incluye la muerte, hay sufrimiento, hay enfermedad, hay dolor, hay catástrofes. ¿Qué fue lo que pasó? Y lo que sucedió es que en Génesis 3 el hombre da la espalda a la palabra de Dios, el hombre da la espalda a Dios. Y por eso es que no vemos un mundo perfecto. El hombre entra en enemistad contra Dios y muere espiritualmente y físicamente y la muerte viene como consecuencia del pecado. Dice Romanos 8 que esa maldición por el pecado del hombre no solamente afectó al ser humano y su muerte, sino que trajo la maldición a toda la creación. Ahí en Génesis 3, cuando Dios juzga a Adán por su pecado, dice, maldita será la tierra por tu causa. Y Romanos 8, 22, dice que toda la creación está bajo maldición, toda la creación gime a una, como con dolores de parto hasta ahora. Esa es la corrupción y por eso entendemos que hay muerte. Y la maldad creció porque los hombres se multiplicaron sobre la tierra y dice en Génesis 6 que Dios determinó destruir a toda la humanidad y aún a los animales de toda la faz de la tierra como un juicio a causa de la maldad de los seres humanos. Y vino un diluvio global. La Biblia lo describe como de que todas las montañas de abajo de todos los cielos fueron cubiertas, aunque Dios salvó a ocho personas en un arca que Él mandó construir a ellos. Y ahí entendemos la siguiente de la historia que es catástrofe. Si ustedes se fijan, voy en orden cronológico en unos eventos que están en Génesis, que narra la Biblia. Y a pesar de que se salvaron ocho personas, el pecado no se eliminó porque ahí iban seres humanos dentro de esa arca. Dios le da un mandato a Noé y a sus descendientes o renueva el pacto que hizo con Adán de multiplicarse, de llenar la tierra, de sojuzgarla otra vez, pero los seres humanos hacen lo opuesto y deciden quedarse en un lugar, deciden hacerse un nombre para ellos mismos, deciden construir una ciudad y una torre para su propia gloria, no para la gloria de Dios ni para cumplir el mandato de Dios. Entonces el Señor desciende y confunde sus lenguas y aquí tenemos a nuestra siguiente de la historia que es confusión. Y los dispersa por toda la tierra al confundir sus lenguajes y ahí tenemos la formación de los diferentes grupos étnicos, las diferentes naciones, las diferentes tribus y lenguas. De hecho, la Biblia habla de que todos los seres humanos venimos de Adán, finalmente de los hijos de Noé, y que dice Pablo en Hechos 17 que de una sangre hizo Dios el linaje de todos los hombres. Es decir que todos los seres humanos somos una sola raza que tenemos en común a nuestro antepasado Adán. Y eso es muy importante porque, de hecho, la ciencia secular, la ciencia ateísta, decía que había diferentes razas, unos evolucionados en etapas diferentes que otros, razas superiores, razas inferiores, y la Biblia siempre ha dicho que hay una sola raza. Y eso mismo es lo que los genetistas en el proyecto del Genoma Humano llegaron a la conclusión después de que se vio la genética de que los seres humanos eran una sola raza, que no había tal cosa como caucasoides, mongoloides, negroides, australoides, y la Biblia siempre lo había enseñado. Que todos somos prácticamente iguales genéticamente y no nos diferencia nada a nivel de la raza humana. Esto lo enseña la Biblia. Ahora, ¿qué vemos? Que esa raza humana, esas tribus, lenguas y naciones seguían en pecado y necesitaban un Salvador que Dios había prometido desde Génesis. Y saben que el Creador se hace criatura, Cristo. Dios se hace hombre y habita entre nosotros y vemos su gloria como del origenito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios se introduce en la creación y Jesucristo vive una vida perfecta. Es un descendiente de Adán, un hijo de hombre nacido de una virgen y vive una vida perfecta. Cumple a cabalidad todos los mandamientos y es aquel de quien Dios puede decir este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Pero ese Jesús fue a la cruz. Ese Jesús fue voluntariamente y entregó su vida en rescate por muchos, llevando sobre sí el castigo que nosotros merecíamos y fue quebrantado por el Padre, sufriendo la ira santa de Dios sobre sí mismo, el justo muriendo por los injustos. El que no conoció pecado fue hecho pecado para que podéramos hallar la justicia de Dios en él. Y ese Jesús resucitó al tercer día venciendo la muerte, demostrando que Dios había aceptado su sacrificio perfecto y está sentado en la derecha del Padre. Y todo esto es una muestra del gran amor de Dios de que envió a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no perezca, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces vemos como toda esta historia de la redención que pasa por el pueblo de Israel y que desemboca en Cristo, como la consumación y cumplimiento de todas las promesas de Dios, es la historia de la redención, es la historia de la metanerrativa bíblica que termina en un cielo nuevo y una nueva tierra, termina en una consumación de todas las cosas en donde el Señor volverá por segunda vez, restaurará todas las cosas, reconciliará todas las cosas en Él. Y tiene que ver esto con una creación y una consumación, porque la creación original está bajo corrupción. Será un estado en el que Él enjugará las lágrimas de todos, en donde no habrá muerte, ya no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado, dice Apocalipsis 21.4. Pero también nos habla la Biblia de un juicio venidero, pero también nos habla la Biblia de un medio de salvación y de una esperanza de vida eterna, aunque también de condenación para los que no creen. Entonces, con las siete sedes de la historia, creación, corrupción, catástrofe, confusión, Cristo, cruz y consumación, tenemos un panorama de toda la narrativa de la Biblia, todo lo que la Biblia enseña en su historia de principio a fin. Y quiero darles a mención este pasaje de segunda de Corintios 11.3, porque Pablo está advirtiendo a la iglesia de Corinto y a nosotros como la iglesia en esta época un temor que él tenía. Dice, me temo no sea que de alguna manera, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sus sentidos puedan ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y cuando uno va a Génesis 3, que es la forma como la serpiente engañó a Eva, esa es la clave para entender cómo es que el enemigo está orando en las diferentes épocas de la historia de la iglesia para confundir y para engañar y para desviarnos de Cristo. Y la estrategia que utiliza Satanás, la serpiente con Eva, es ponerle a dudar de la palabra de Dios, cuestionar la palabra de Dios, es lo que Dios dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces tenemos una primera estrategia y es ponernos a dudar de lo que realmente Dios dijo, realmente Dios dijo esto. Y la siguiente fase del ataque es una negación de lo que Dios dijo. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis si no sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Entonces primero cuestiona la palabra de Dios, la pone en duda y finalmente la rechaza. Finalmente le da un significado diferente al que Dios le había dado, porque no, es que Dios no quiso decir eso, sino lo que quiso decir Dios fue eso, su intención fue otra. Y la iglesia ha tenido que lidiar con ese ataque durante toda su historia. Y es un ataque a la palabra de Dios, que la hemos resumido en las siete cidades de la historia. En alguna época, en la época reciente a los apóstoles, la iglesia del primero y segundo siglo, tuvo que luchar con un cuestionamiento y con un ataque a lo que la palabra decía sobre la persona de Cristo. O sea, la sede de Cristo estaba bajo ataque. ¿Por qué? Porque al llegar el cristianismo al imperio romano, a mezclarse con las filosofías griegas que la gente tenía, con la filosofía de Platón, los cristianos empezaron a intentar cambiar el significado de lo que realmente Dios había dicho, porque dijeron, no, es que Cristo no pudo haberse encarnado, porque es que Dios no había podido venir en carne, porque es que lo espiritual es bueno y lo terrenal o lo carnal es malo y eso no se puede unir. Entonces negaban la encarnación de Cristo, negaban el nacimiento virginal, negaban que Jesús hubiera podido venir en carne. Y por ejemplo, el apóstol Juan en una de sus cartas, él habla de que el anticristo es aquel que niega que Jesús haya venido en carne, porque él está tratando con ese problema y con esa desviación de la palabra de Dios. Más adelante en la historia de la iglesia, la iglesia se fue hacia el tema de las obras, en la época medieval, la época que terminó, gracias a Dios, en la reforma protestante, pero estaba impuesto en duda la efectividad y la suficiencia de la obra de la cruz para la salvación. La obra de Cristo no era suficiente, si no tenías que hacer tus obras, tenías que pagar a un dinero para poder ser salvo, tenías que hacer tu parte. Y entonces también hubo un problema y la iglesia tuvo que responder a ese desafío. Nosotros en nuestra época, evidentemente, tenemos muchos desafíos a los cuales enfrentarnos, muchísimos. El legalismo, la teología de la prosperidad y otras cosas más. Pero ¿saben qué? Nosotros sugerimos que una de las cosas que la iglesia está enfrentando y que el enemigo está usando de manera sutil para engañar a muchos y para poner en duda y destruir y negar la palabra de Dios es atacar los fundamentos que están en Génesis 1 al 11. ¿A través de qué? A través de una filosofía que se llama naturalismo o que se conoce como el ateísmo. Ese es uno de los ataques de nuestros días y nuestro ministerio quiere ayudarlos a las iglesias, a los pastores a ser conscientes de este ataque y ayudarles a defender la autoridad de la palabra de Dios y a transmitir el evangelio de una manera efectiva a su siguiente generación. ¿Por qué? El naturalismo tiene dos fundamentos. Es una filosofía que se basa en el hecho de que la naturaleza o la materia es todo lo que existe. Eso deja por fuera a Dios, eso deja por fuera todo entendimiento de lo espiritual y dice que todo puede y de hecho debe explicarse por el tiempo más la casualidad más las leyes de la naturaleza obrando en la materia. Y en base a esta filosofía que es ateísta se ha desarrollado todo un modelo de la ciencia, un modelo que de hecho es en el cual se basa la cosmovisión de estos días que está basado en la autoridad de la palabra del hombre no en la autoridad de la palabra de Dios y que mira el mundo y lo interpreta a través de los lentes de esa cosmovisión naturalista o de esa cosmovisión atea en donde interpretan el mundo basado en esas suposiciones. Esas suposiciones son incorrectas y a pesar de que puede ser que sean muy inteligentes y hagan procedimientos y cálculos que son correctos las conclusiones van a ser incorrectas. Este modelo de orígenes dice ser neutral es decir, dice que no es una religión pero déjenme decirles algo y es que este modelo no es neutral. Jesús dijo que el que no está conmigo contra mí es el que no recoge conmigo desparrama. Y lo que están haciendo es reemplazando la religión cristiana o la religión que había por una religión que se llama el ateísmo con la que quieren adoptinar a millones. Y este modelo de orígenes de la evolución incluye como para que ustedes lo sepan incluye varias etapas cuando uno piensa en evolución muchas veces solamente piensa como de un antepasado simiesco a los humanos. Pero déjenme decirles que esta idea de la evolución empieza desde el origen del cosmos según el modelo de orígenes naturalista o ateísta en donde todo empieza por una gran explosión el Big Bang hace 13.8 mil millones de años toda la materia del universo surge de la nada y aparece de manera espontánea y repentina y da lugar a la formación de las galaxias de las diferentes estrellas de los planetas y en esa evolución del cosmos luego aparece la tierra dentro de como una roca de masa fundida que emana del sol y que se enfría y que le aparece agua o de repente aparece agua eso está en discusión los científicos no saben cómo explicar por ejemplo eso o tienen diferentes teorías y en esa agua se dan las condiciones para la vida a través de glucosa que lipidoproteínas y de repente la vida surge de la materia inerte surge la vida y se habla de la evolución luego biológica entonces tenemos esas 13 etapas de evolución según el modelo evolucionista el modelo de orígenes de ateo que es la evolución cósmica la evolución geológica y la evolución biológica que da origen a la vida a través de ese árbol evolutivo de la vida que termina pues en el presente según esta evolución biológica todos los seres vivos que hay sobre la tierra tienen un antepasado en común o están emparentados en un árbol evolutivo de la vida eso quiere decir que por ejemplo el jugo de naranja que usted se va a tomar ahorita en el desayuno usted está exprimiendo un primo suyo ¿sí? y eso quiere decir según esa cosmovisión que no hay ninguna diferencia entre la materia inerte y la materia viva porque simplemente todo es una reagrupación de materia de moléculas y de átomos no hay ninguna diferencia entre un animal y un ser humano ni siquiera hay lugar dentro de esta cosmovisión para pensar en el bien y el mal porque ¿quién lo define? si simplemente somos procesos resultado de procesos naturales ahora si ustedes se fijan en esto este ataque no tiene nada que ver con Cristo cruz y consumación directamente a ti no te van a impedir predicar esto prácticamente te dicen allá en tu iglesia predica lo que quieras pero en el mundo y en la vida real olvídate de que hubo un diluvio global está negado completamente olvídate de que hubo un Adán no existió porque somos evolucionados de antepasados y miedos olvídate de que hubo un Dios y una creación en seis días como la describe que fue buena no olvídate de una torre de Abel mucho menos no hay tal como eso y entonces tenemos una 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 separación de la historia de la Biblia en orígenes con la historia de la Biblia en la redención y piensen esto si no podemos creer en la historia de la Biblia o nuestros jóvenes no pueden creer en la historia de la Biblia porque deberían creer en lo que enseña sobre la salvación si no pueden creer en Génesis 1 en Génesis capítulo 2 porque creer en Juan 3 16 ¿cuál es la diferencia? y Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3 12 si les he hablado cosas terrenales y no creen ¿cómo van a entender las celestiales? y no podemos creer en la Biblia en unas cosas sí en otras cosas no porque eso saben que eso nuestros jóvenes nuestros miembros de las iglesias lo van a ver como hipocresía y como una piedra de tropiezo para ellos y finalmente van a quedar sin nada vamos a quedar sin el Evangelio eso se paga muy fuerte yo dejé la diapositiva en negro no es que se haya ido la pantalla ni se haya desconectado lo dejé en negro para explicarles algo y es que esto ya ha venido sucediendo cuando empezó todo este movimiento en el siglo XVIII siglo XIX la iglesia en Inglaterra no supo cómo afrontar esto y saben qué hizo decidió aceptar la idea de millones de años y evolución y ver cómo la introducían la Biblia y eso qué pasó ellos abrieron una puerta pero la siguiente generación la traspasó y salió de frente y hacia el liberalismo y finalmente hacia unos países en donde a pesar de que de allá vino el Evangelio en donde ya no las iglesias son museos en donde el porcentaje de cristianos es mínimo y donde mucha gente ya no cree en Dios la iglesia dejó de influenciar ese lugar porque tomó las ideas del mundo y las introdujo y permitió que la autoridad de la Biblia fuera socavada ¿sí? eso mismo está pasando en los Estados Unidos y eso mismo está pasando en Colombia porque nuestro país es un país secular es un país que enseña esto mismo como la verdad y como la pura verdad y la mera historia del mundo y sobre el cual se edifican las instituciones y se edifica absolutamente todo entonces necesitamos estar listos para defender la autoridad de la Biblia desde Génesis y miren cómo está conectado esto los primeros capítulos de Génesis con el desenlace de la Biblia si hablamos de una consumación final de una nueva creación eso tiene sentido porque hubo una creación original que es perfecta y que necesita ser restaurada o rehecha por Dios un nuevo cielo una nueva tierra ¿cierto? ahora tiene sentido el sacrificio de Cristo su muerte por nuestros pecados porque el pecado de Adán trajo como consecuencia la muerte entonces hay una conexión en estos dos hechos históricos el Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo el sacrificio perfecto hay una conexión entre el arca como un tipo y un medio de salvación y Cristo como ese medio de salvación Jesús dijo yo soy la puerta al que por mí entrar es será salvo yo soy el camino de la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí él es el medio de salvación único del juicio de Dios como un juicio real histórico en el tiempo de Noé Jesús mismo y Pedro por ejemplo hacen referencia al juicio de Noé haciendo un tipo del juicio que vendría en donde la gente estaría digamos que sin estar preparada casándose y dándose en casamiento como un evento histórico previo que nos muestra la realidad de un segundo juicio la gente de la época de Noé nunca antes había visto un juicio global en la tierra nosotros ya lo hemos visto y ocurrió y por eso entendemos la certeza del siguiente juicio la tierra está reservada para el fuego dice el apóstol Pedro entonces tenemos un ataque en nuestros días uno de los muchos y aquí el punto el punto es que esto está siendo una piedra de tropiezo para muchos de nuestras personas en las iglesias quizás un pastor como ustedes ya con 40 yo tengo 32 años y a veces digo como que este tema yo creo en el Señor y no tengo ninguna duda y aún digo bueno al fin y al cabo que interesa lo que diga Génesis ustedes dirán pues bueno mi fe está firme y pero todo eso les da la sensación de que sus iglesias no necesitan esto pero déjenme decirle que muchos de sus niños de sus jóvenes están siendo desafiados con estos temas ellos están siendo cuestionados en las universidades están siendo cuestionados en el bachillerato en el colegio en sus libros de historia y están siendo desafiados con estos temas y quién más que la iglesia es la que puede pararse para ser columna y evaluarte de la verdad quién más que la iglesia que les puede enseñar la creación que les puede enseñar a defender y a entender los eventos de la biblia y a poder entender los engaños y las mentiras del enemigo nadie más que la iglesia puede hacer eso nadie más que la iglesia tiene la doctrina de la creación nadie más que la iglesia tiene estas doctrinas sobre las cuales está basado el evangelio por ejemplo yo tengo un amiguito de mis niñas él se llama Lucas y él es un aficionado a los dinosaurios esas son las fotos que tomé en el cuarto de él él se viste de dinosaurio él tiene todo su cuarto decorado con figuras de dinosaurios aún hace sonidos como si fuera un dinosaurio todos sus juguetes son de juguetes favoritos son de dinosaurio y es un tema que fascina a los niños pero ¿saben qué? cuando uno le pregunta a un niño oye los dinosaurios ¿en qué época vivieron? los niños van a decir inmediatamente la palabra hace millones de años ¿por qué? porque ya están siendo adoctrinados ya están siendo adoctrinados con esas ideas a través de las películas por ejemplo en esta película el gran dinosaurio el niño humano se muestra como si fuera casi como una especie de animal porque él no habla y es como menos evolucionado que el dinosaurio como una especie de cavernícola de antepasado evolutivo muestra por ejemplo en la película de los cruz donde se muestra que la abuela tiene una forma transicional ella tiene una cola una cola de lagartos ustedes han visto la película de pronto sus nietos o sus hijos ella tiene una forma evolutiva transicional eso está vendiendo una idea están vendiendo que estas personas que eran cavernícolas como una especie de hombres brutos vienen a ser como los antepasados y Eva que es la protagonista es la madre de todos los vivientes y pareciera que ella es como la que es más inteligente del grupo y la que va a dar lugar a la raza humana o por ejemplo programas como estos el tren del dinosaurio donde enseñan las eras geológicas donde enseñan los millones de años y programas como estos que yo les muestro porque yo tengo dos hijas una de ocho y una de cinco años y para mí eso es un tema que es real que es del día a día porque a pesar de que esos programas en algunos asuntos enseñan la ciencia observacional en otras cosas enseñan la ciencia teísta y los modelos para explicar muchas cosas por ejemplo este también algunos de estos otros que ustedes los podrán identificar por ejemplo George el Curioso es un mico que él es como un niño es inteligente solamente que no habla pero eso que transmite en la mente de nuestros hijos que cuando les diga un profesor que somos evolucionados de los simios que tenemos somos parientes cercanos de los simios y hemos evolucionado como que no le va a parecer extraño porque ya viene preparada su mente para esto o aún estos dibujos animados para grandes esas historias o cuentos de hadas para adultos en series de National Geographic de Discovery Channel en donde se adoctrina con estas enseñanzas aquí tenemos por ejemplo esa serie que se llama Cosmos y ellos enseñan la evolución enseñan como de manera poética que somos polvo de estrellas o sea que nosotros somos simplemente accidentes que vinimos de las estrellas y este es uno de los sumos sacerdotes del naturalismo y del ateísmo yo mismo estudié en la Universidad Nacional de Colombia y entiendo que nosotros no estamos en un contexto en donde vamos a predicarle a católicos nuestro país ya no nos encontramos en tener que hacer una apologética centrada en la Virgen María o en los santos sino tenemos que hacer una apologética distinta que se enfrenta ante un mundo en donde el relativismo está a la orden del día en donde no hay verdades absolutas supuestamente en donde esta es mi verdad y allá está tu verdad y no te metas conmigo nos enfrentamos a un mundo humanista en donde el hombre decide lo que quiere en donde el hombre nace bueno supuestamente neutral en la sociedad en la que lo corrompe son las situaciones las que dañan a las personas en la sociedad el problema y hay que supuestamente solucionarlo es con psicología hay que solucionarlo con instituciones con educación etcétera estamos en un mundo en donde el naturalismo dice que Dios no existe y nosotros somos simplemente unos más de esos animales evolutivos ese es el mundo en el que vivimos y esos son los desafíos a los que la iglesia se está enfrentando y esa cosmovisión esa forma de pensar produce toda una cantidad de problemas en la sociedad aborto, pornografía eliminación de Dios el racismo la violencia el relativismo moral etcétera el matrimonio gay y estamos en unos tiempos como en jueces 21-25 en donde cada cual hacía lo que bien le parecía ¿por qué? porque no había rey en Israel porque la gente está haciendo lo que se le da la gana no hay quien determine no están bajo el gobierno del señorío del rey supremo que es Cristo y entonces al no haber una autoridad absoluta no va a haber una autoridad absoluta entonces cada cual queda lo que se le pueda ocurrir y ante estos ataques de evolución hombre simio millones de años métodos de datación un diluvio global nuestras iglesias necesitan ayuda pero lamentablemente la mayoría de nuestras iglesias no estamos enseñando apologética de la creación no estamos ayudando en estos temas y para eso existe nuestro ministerio amados pastores y quiero hacerles unas preguntas ¿ustedes estarían preparados para responder a preguntas de este tipo estos desafíos a la biblia? ¿estarían sus hijos y sus iglesias preparados si hiciéramos una encuesta y les preguntáramos preguntas como estas por ejemplo ¿cómo sabemos que hay un dios? ¿quién creó a dios? ¿cómo subió uno de los animales en el arca? ¿cómo ocupieron tantos animales? ¿los dinosaurios existieron? ¿dios los creó? ¿estuvieron en el arca? ¿qué de la evolución? ¿pueden los cristianos creer en la evolución? ¿realmente existieron hombres simio? ¿como dice la ciencia? ¿existen razas de personas? ¿de dónde vinieron tantas razas si todos venimos de Adán y Eva? ¿de dónde tomó Caín su esposa? por ejemplo ¿podemos confiar en los métodos de datación? ¿cómo llegó el universo a la existencia? ¿fue por un Big Bang? ¿realmente la Tierra tiene millones de años como dice la ciencia secular? y ante todos esos ataques lo que normalmente estamos respondiendo es simplemente confía en Jesús confía en Jesús y dejamos esto y no estamos lidiando con este asunto pero a Jesús no podemos divorciarlo de su palabra las palabras de Jesús no son solamente las que están en rojo en los evangelios cuando uno lee la Biblia las palabras de Jesús están en toda la Biblia la revelación de Dios es integral Jesús es la revelación suprema como dice Hebreo es uno pero su palabra es verdad y lo que hemos hecho es decir confía en Jesús confía en Jesús y dejamos la puerta abierta dejamos la puerta abierta dejamos como algo así como el libro de nuestros hijos en blanco sin respuestas a estos temas listos para que el enemigo tiene todo un arsenal de mentiras para llenar sus corazones y sus mentes con toda una cantidad de falsedades la mentira que les hace negar y rechazar la palabra de Dios les hace dudar la palabra de Dios y la iglesia nosotros tenemos que enseñar historias bíblicas sí pero lamentablemente las hemos presentado como cuentos de la Biblia ¿a qué me refiero con cuentos de la Biblia? porque las hemos presentado como historias que están aisladas por ejemplo David Goliat Jonás la alimentación de los 5000 Noé los viajes de Pablo la Navidad como que unas historias que los niños no entienden como todo eso está unido en una historia de redención en un desarrollo cronológico que apunta a Cristo entonces no les permite entender y además de eso a veces las enseñamos como si fueran cuentos de hadas mostramos el diluvio como una cosa como esto que es completamente si lo vemos así es completamente un cuento de hadas ¿cómo lo van a diferenciar de Caperucita y el lobo de Hansel y Gretel? si se lo estamos enseñando como si fuera algo como un cuento de hadas cuando la Biblia para nada describe algo así no cometamos ese error y saben que al hacer esto nuestros niños quizás cuando están pequeños no dudan de cosas como esto pero a medida que van creciendo se van dando cuenta que esto puede ser ilógico eso parece un balneario con sobrecupo y quizás el único que está consciente de la situación real de esa arca es el elefante que está del lado derecho porque está viendo que ese barco no sobreviviría jamás a un diluvio global si es que es así que ese barco jamás podría llevar la carga que Dios dijo que tenía que llevar etcétera y dejamos que la respuesta a estos temas la geología la biología astronomía antropología arqueología la del mundo secular ah entonces si quieres aprender la historia real tienes que ir a la escuela a la universidad y al mundo para que te diga la historia real pero en la iglesia vaya que enseñen historias bíblicas si permitimos que eso se meta en la mente de nuestras generaciones estamos cometiendo un grave error porque a pesar de que la Biblia no es un libro de ciencia la Biblia si tiene el entendimiento correcto nos da el entendimiento correcto para entender el mundo para responder al origen de la vida claro que si o sea la biología al origen de la tierra claro que si a la geología a través de un diluvio podemos entender la geología de la tierra al origen del hombre a la antropología claro que si a la origen del universo y a través de la palabra de Dios podemos desarrollar toda una mentalidad para pensar y desarrollar toda nuestra cosmovisión bíblica en cada área de nuestra vida y eso empieza desde Génesis basados en la palabra de Dios debemos ayudar a nuestras iglesias a desarrollar su cosmovisión bíblica y a pensar bíblicamente pensar fundacionalmente cuando uno construye una casa uno no empieza por el techo y luego por las paredes y luego por los cimientos sino empieza por el fundamento y va edificando sobre eso y el fundamento de la palabra está en Génesis déjenme decirle esto la Biblia no es solamente un libro de historias o cosas espirituales que le adicionamos a nuestra cosmovisión no sino que la Biblia es el fundamento para desarrollar toda una cosmovisión bíblica sobre la que edificamos todo el entendimiento correcto del mundo y de todas las cosas de la vida así que encontramos que Génesis es críticamente importante porque es el libro de los orígenes es el libro de los fundamentos y de hecho a Jesús cuando se le pregunta sobre el matrimonio el mismo Jesús el hijo de Dios Jesús responde refiriéndose a Génesis el Jesús que podría darnos una nueva definición del matrimonio que podría darnos una nueva una nueva institución del matrimonio o una forma más bonita de decir las cosas en cuanto al matrimonio Jesús le dice respondiendo Jesús les dijo no han leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo Jesús está refiriendo que si es que no han leído Génesis y cita Génesis 1.27 y por eso dijo dejará al hombre a su padre y a su madre y unirá a su mujer los dos serán una sola carne Jesús está citando Génesis 2.24 y Génesis 1.27 el Jesús el hijo de Dios el verbo encarnado el logos eterno está refiriéndose a Génesis como la autoridad para definir porque un hombre y una mujer no se deben divorciar así mismo también podemos referir a la autoridad de Génesis para decir por qué el matrimonio es entre un hombre y una mujer porque Dios unió a un hombre y una mujer Dios no unió un hombre y un hombre o dos mujeres o a tres hombres y una mujer si quedáramos a expensas de lo que se nos pueda ocurrir imagínense dónde quedaríamos con la autoridad de Génesis y la historicidad de ese evento de que Dios creó varón y hembra y los unió a varón y hembra entonces entendemos el matrimonio y así lo hizo Jesús y entendemos que Génesis no solamente fundamento para algunas doctrinas sino que es directa o indirectamente el fundamento para toda doctrina de la Biblia piensen en esto por ejemplo la doctrina del Evangelio se basa en Génesis porque se requirió la muerte de Cristo en la cruz el postre de Adán que es Cristo tiene su base en Génesis en un Adán que falló y que desobedeció a Dios en los cielos no hemos sido una tierra nueva tiene sentido por lo que dice Génesis la muerte y el pecado porque utilizamos la ropa no es porque haya frío o calor si fuera por el frío o calor pues en la tierra caliente ni siquiera andarían desnudos es porque hay una razón y una vergüenza asociada al pecado que encontramos en Génesis porque tenemos una semana de siete días no es porque hay algún evento astronómico que nos lo diga la tierra gira alrededor del sol en un año y por eso tenemos años la luna gira alrededor de la tierra en un mes y por eso tenemos meses pero ¿qué nos da una semana de siete días? es Génesis es porque Dios creó en seis días y descansó el séptimo y por eso tenemos semanas de siete días eso tiene que ver con nuestros orígenes los ateos no entienden por qué descansan un día de la semana no tienen ninguna base para descansar ningún día todos los días son iguales deberían ser según una cosmovisión naturalista o ateísta podemos lidiar desde Génesis con temas por ejemplo del aborto si en Génesis se habla de que todos los seres humanos son creados a la imagen de Dios y un ser humano cuando el óvulo y el espermatozoide se unen en ese momento de esa unión toda la estructura genética de un ser humano queda completada apenas se unen el óvulo y el espermatozoide o sea esa persona que está en el vientre materno tiene un código genético único que es diferente al de su madre en el mismo momento de la concepción no se va a adicionar ni una sola gota de información genética desde ahí hasta que esa persona se muera simplemente es un proceso de crecimiento y de desarrollo en el vientre y luego después del vientre pero no hay ningún cambio de hecho la placenta misma tiene un código genético que es el mismo de la persona es distinto no es que la mujer se esté quitando extirpando un órgano de sí misma ella está matando a otro ser humano que está dentro de ella porque esa persona es distinta a ella genéticamente está y es creado a la imagen de Dios y una doctrina muy importante es la doctrina de la muerte y del evangelio porque dice Génesis en los labios de Dios mismo en las palabras de Dios que el día que comieran de ese árbol ciertamente morirán primera vez que aparece la palabra muerte en la Biblia Génesis 2.16 en palabras en la boca de Dios ciertamente morirán y entendemos por Génesis que la muerte es una consecuencia de lo que el hombre hizo de las acciones del hombre es una consecuencia del pecado dice Romano 6.23 que la paga del pecado es muerte pero la da de Dios es vida y tierra en Cristo Jesús entendemos que la creación está bajo maldición y entendemos que contrario a lo que enseña la ciencia la ciencia secular ateísta enseña que la muerte siempre ha existido y de hecho la muerte es ese mecanismo de la evolución es ese mecanismo a través del cual sudoviví el más apto a través de la competencia de la enfermedad de la matanza del sufrimiento del derramamiento de sangre a través de millones de años es el dador de la evolución que es muy distinto a lo que la Biblia enseña porque la Biblia enseña que en Génesis 1 Dios le iba a dar a los seres humanos dice les he dado toda planta que da semilla que está sobre la faz de la tierra y todo árbol que hay en el que hay fruto que hay semilla que le serán para alimento y a las bestias de la tierra a las aves de los cielos todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida dice que les ha dado toda planta verde para alimento es decir que en la creación antes del pecado antes de la corrupción los animales y los seres humanos comerían plantas y comerían frutos es decir que no había lugar para la depredación de unos a otros no había lugar para el derramamiento de sangre ni para la muerte animal ni para la muerte humana pero saben que vemos en el registro fósil animales que se comen unos a otros vemos en el registro fósil muerte porque los fósiles son muerte ¿qué quiere decir eso? que esos fósiles no son antes de Adán tienen que ser después de Adán y fueron depositados principalmente en la época del diluvio o sea no podemos meter la muerte antes de Adán no podemos meter millones de años antes de Adán porque estaríamos socavando lo que la Biblia dice es esta Génesis 9 cuando Noé sale del arca y hay un nuevo pacto en donde Dios les permite a ellos comer animales y les dice que pueden comer de todo lo que vive y se mueve sobre la tierra legumbres, plantas y también pues les harán para mantenimiento es hasta después del diluvio que Dios permite esto en el registro fósil vemos evidencias de cáncer de atritis de tumores cerebrales vemos evidencias de espinos fosilizados cuando vemos en Génesis 13 es que los espinos y los cardos se produjeron como consecuencia de la maldición que trajo el pecado del hombre entonces esos espinos y cardos no son de antes de Adán no podemos poner los millones de años de muerte matanza sufrimiento fosilización enfermedades antes de Adán y Eva sino que encontramos que el relato de la Biblia nos presenta otra cosmovisión otro punto de partida otra historia de la tierra que no se puede no se puede juntar una con la otra son dos cosas distintas es evidente y no podemos simplemente decir bueno pues es que Dios pudo haber usado la evolución en millones de años o sea Dios hubiera podido usarlo claro porque Dios es todopoderoso pero aquí el punto no es que es lo que Dios hubiera podido usar sino es que fue lo que Dios dijo y como fue que Dios lo hizo porque esa es la autoridad de la palabra de Dios o sea eso fue lo que Dios hizo y tenemos que ceñirnos a lo que Él dijo es la autoridad de la palabra de Dios o es lo que nosotros querramos inventarnos de cómo sería que Dios pudiera haberlo hecho y esto es importante porque después de que no de perdón de que Adán iba a pecar Dios les hizo túnicas de pieles y los vistió Dios hizo un primer sacrificio Dios hizo una muerte sacrificial y les cubrió de pieles Dios les mostró a ellos que era a través del derramamiento de sangre que había remisión de pecados Dios les mostró a ellos que la vida como viene narrándose después en Levítico la vida de la carne está en la sangre y por esa razón era necesario el derramamiento de sangre y un sacrificio perfecto que vino a consumarse finalmente en el sacrificio del Hijo de Dios porque la sangre de todos y machos cabríos no podían quitar el pecado tenía que ser la sangre de un cordero de Dios perfecto un hijo de hombre el postre era a Cristo y por eso todo este asunto importa es porque el Evangelio está entretejido en toda esta teología y toda esta historia de la humanidad por eso es que piensen en esto si hubo muerte antes del pecado como dice el modelo secular como dice el modelo evolución entonces la muerte no es consecuencia de pago por el pecado y entonces la muerte de Jesús no es el pago perfecto por el pecado y entonces el sacrificio de Cristo viene a ser innecesario por estas razones que todo esto importa porque si no hubo un Adán histórico un Adán literal que desobedeció a Dios entonces Cristo vendría a ser un Adán que no tiene ningún sentido vendría a haber muerto por un problema mitológico y el Evangelio se fundamenta en Génesis empieza sus fundamentos en Génesis el Evangelio no empieza solamente en Mateo Marcos Lucas y Juan sino que empieza en Génesis ahora ustedes dirán no pero entonces como así si yo no creo en un Génesis literal y si no creo en los seis días de creación y no creo en una tierra de seis mil años una tierra antigua como dice la Biblia una tierra joven perdón entonces no soy salvo y déjenme decirles esto eso no es un asunto de salvación sino es un asunto es un asunto que tiene que ver es con la autoridad de la palabra de Dios miren esto lo que dice Romanos 10 9 si confisas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios creó en seis días literales y un dilúo global serás salvo eso no lo dice la Biblia eso es una herejía la salvación es tu gracia es por la fe en Cristo es por la obra de Dios pero este asunto de la autoridad de la Biblia de Kénesis tiene que ver con un asunto de salvación indirectamente porque el Evangelio está basado en la autoridad de la Biblia en última instancia y por eso hacemos apologética por eso nuestro ministerio está para ayudarles a presentar una defensa de la esperanza que hay en nosotros y esa esperanza es el Evangelio o sea la apologética no es un fin en sí mismo si lo fuera sería demasiado irrelevante la apologética es un medio para mostrar el Evangelio un medio para desafiar la cosmovisión de otros y mostrarles por qué necesitan un salvador por qué necesitan el Evangelio gracias a Dios que la Biblia no es un libro de ciencia ¿saben por qué? porque los libros de ciencia están cambiando cada año pero la Biblia sí nos da el entendimiento correcto del pasado que aplicamos a la evidencia en el presente y podemos construir toda una cosmovisión bíblica la evidencia está en el presente tenemos un fósil en Villa de Leipa el Cronosaurus boyacensis y quiero preguntarle ¿los fósiles existen en el presente o en el pasado? piensen eso por un momento mucha gente dirá es una pregunta como espinosa como que tiene trampa pero los fósiles están en el presente toda la evidencia está en el presente los fósiles no vienen con etiquetas que diga hecho en China o 65 millones de años no simplemente tenemos la evidencia en el presente la misma evidente en el presente tanto creyentes como no creyentes solamente que interpretamos esa evidencia a la luz de nuestros puntos de partida o de nuestra cosmovisión nuestra cosmovisión unos basados en la palabra del hombre una cosmovisión atea y secular otros basados en la palabra de Dios nosotros tenemos las mismas capas de rocas la misma tierra el mismo universo o la misma distancia de las estrellas los mismos animales los mismos seres humanos pero lo interpretan a través de una cosmovisión distinta nosotros basados en una cosmovisión bíblica lamentablemente lo que hemos nos hemos equivocado en pensar que la cosmovisión secular es la ciencia punto y final es decir que eso ya está plenamente comprobado y entonces vienen los científicos seculares los científicos ateos y nos dicen mira es que estas capas de rocas demuestran que la tierra tiene millones de años mira es que el universo demuestra que el universo tiene millones de años el tamaño de las estrellas la distancia de las estrellas y nosotros entonces en nuestra falta de conocimiento en el tema entonces como no somos expertos en ciencia decimos bueno pues si lo dice el científico será cierto y entonces tenemos que tomar todo eso y ver cómo se lo acomodamos a la Biblia y estamos cometiendo un grave error históricamente lo hemos cometido como iglesia algunos en el siglo XIX cuando esta idea empezó dijeron bueno acomodemos los millones de años entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 entonces se conoce como la teoría de la brecha y ahí meten los millones de años ahí meten el registro fósil ahí meten las capas de rocas etcétera y como que listo quedó resuelto pero ahí hay una inconsistencia porque estamos metiendo muerte antes del pecado de Adán estamos metiendo millones de años antes del pecado de Adán y Dios dijo que creó en seis días otras teorías dicen que los días de creación son como eras o épocas o la teoría del día era que no representan días literales sino que son progresivos o una creación o una evolución ateísta también hay otra teoría lo que quiero decirles acá es que cualquiera de estas teorías toma una idea que es externa a la Biblia que viene de científicos ateos seculares una idea de millones de años y la intenta introducir en la Biblia la fuerza eso se llama Eisegesis es decir tomar una idea externa e introducirla en la Biblia para reinterpretar la Biblia y eso es un error porque estamos tomando las ideas de los hombres para interpretar la Biblia y Dios normalmente no revela su voluntad ni revela ni revela la interpretación correcta de la Biblia a través de las ideas humanas ni de las corrientes de este mundo imagínate que después apareciera una nueva teoría entonces tenemos que todos salir los cristianos a reinterpretar otra vez la Biblia según las nuevas teorías no es así imagínate entonces si necesitamos la ayuda necesitamos la ayuda de los científicos ateos para por fin entender lo que significaba Génesis 1 quiere decir eso que Jesús ni siquiera lo entendió que los apóstoles no lo entendieron que los judíos no lo entendieron que tuvimos que esperar hasta el siglo XVIII para por fin entender cómo fue que Dios lo hizo no es así no tiene por qué ser así y lamentablemente muchos teólogos muchos aún pastores hemos caído en este error de dejarnos poner los pies encima y meter los dedos en la boca como si lo que la ciencia dijera debería de determinar nuestra interpretación de la Biblia yo estoy estudiando una maestría en teología y este libro de hermenéutica es muy bueno es excelente pero en lo que tiene que ver con la interpretación de la narrativa histórica que está en Génesis es una muestra de lo que les estoy diciendo como por la influencia de la ciencia entonces ven dificultades en la interpretación de Génesis dice que es que la interpretación de Génesis representa en los primeros 11 capítulos espinosas dificultades hermenéuticas dice el autor del libro ¿saben por qué? porque si la interpretamos como está ahí dice él nos va a llevar a conclusiones contrarias a las bien probadas por la ciencia y quiero que miren mis manos si me pueden ver y si pueden poner en silencio los micrófonos miren mis manos las conclusiones bien probadas por la ciencia o sea este teólogo está asumiendo que lo que la ciencia dice los científicos ateos dicen es una conclusión que ya es irrefutable y por eso quiere evadir una interpretación que vaya en contra de eso y cree que las modernas afirmaciones científicas ya son una definición les voy a pedir que pusieran en silencio los micrófonos y quiero decirles algo la ciencia no puede decir nada la ciencia no tiene boca no tiene pulmones los que dicen son científicos son personas que tienen suposiciones ateístas son personas que han negado la autoridad de la palabra de Dios y que han desarrollado un modelo de orígenes que contradice la palabra de Dios entonces no tenemos por qué determinar nuestra interpretación de la Biblia en base a lo que dicen científicos ateos entonces la ciencia la ciencia tenemos que entenderla bien está la ciencia observacional o sea la ciencia que tiene que ver con experimentos con observaciones en el presente es la ciencia que nos permite hacer ingeniería desarrollar tecnología viajar en aviones crear medicamentos computadores tablets celulares etcétera esa ciencia de la investigación esa ciencia de la experimentación de las hipótesis de la repetición de experimentos esa ciencia observacional es común a los ateos y a los creyentes porque no tiene nada que ver qué creamos sobre el pasado si yo me siento con un científico a investigar la vacuna para el COVID y empiezo a experimentar sobre el virus y hacer observaciones en el presente eso no tiene nada que ver con si creo en la evolución o no eso es ciencia observacional y la ciencia observacional los cristianos estamos de acuerdo y la utilizamos y podemos hacer ciencia observacional pero si se trata de interpretar el pasado que no podemos repetir que no podemos observar de manera directa sino solamente a través del presente entonces ahí ya hay un paso adicional que se llama ciencia histórica hay una interpretación involucrada y nosotros para la ciencia histórica tomamos como base la palabra de Dios para interpretar el pasado y para entender el pasado los científicos ateos toman como base su filosofía ateísta para interpretar el pasado ¿cierto? miren un ejemplo si yo voy a Boyacá y empiezo a hacer una clasificación de rocas ígneas sedimentarias y metamórficas esa clasificación es ciencia observacional ¿cierto? pero decir que esas rocas tienen millones de años por medio de métodos de datación que involucran suposiciones sobre el pasado ¿sí? entonces eso ya es ciencia observacional si por ejemplo Darwin miró los pinzones los picos de los pinzones y los comparó y observó la selección natural en acción y obrando y operando eso es muy diferente a decir que por esos procesos de selección natural se dio origen a todas las especies que existen sobre la Tierra y que todas vienen de un antepasado en común eso ya es un salto a la ciencia histórica y no tenemos por qué creer eso la selección natural sí es un hecho observable pero no es un mecanismo para la evolución como dijo Darwin de hecho la teoría de la evolución de Darwin ya está completamente cuestionada y hay una cantidad de teorías porque la selección natural no puede explicar la evolución no produce nueva información genética solamente funciona con la información que ya hay en los genes de las diferentes familias de animales que Dios creó bueno entonces tenemos toda esta narrativa de la Biblia que nos da respuestas a la historia y también desde la creación hasta la consumación y quiero mostrarles un ejemplo rápidamente de cómo podemos por ejemplo dar respuestas y enseñar por ejemplo la catástrofe la sede catástrofe a través de responder como la Biblia lo dice la Biblia no habla de un barco de cuentos de hadas la Biblia habla de un barco con dimensiones reales con proporciones reales de navegabilidad de hecho los barcos están hechos en esas proporciones del arca 6 contra 1 las dimensiones del arca son no de un barco de cuentos de hadas 450 tractomulas o contenedores de 40 pies y eso es muchísimo espacio si un circo con una tractomula lleva todo su indumentaria o con animales y con todo esto 450 tenía el arca de tamaño ahora cómo llevó uno de los animales en el arca todas las especies una pareja de cada especie pues déjenme decirles que cuando uno mira el original la palabra especie dice esa palabra brea que es la palabra brea min y esa palabra si la interpretamos a la luz de la interpretación moderna de especie no nos deja entender bien cómo fueron las cosas los científicos han entendido que esa palabra min tiene que ver con la clasificación al orden de familia eso qué quiere decir que Noé no tenía que llevar una pareja de dingos una pareja de zorros blancos una pareja de price poodle una pareja de coyotes una pareja de zorros no Noé tenía que llevar una pareja de esa familia o de ese tipo que son los cánidos y una pareja de lobos por ejemplo genéticamente ya lo se ha comprobado que con base en los estudios genéticos y morfológicos y de comportamiento todos los perros que existen hoy en día tanto salvajes como domésticos tienen un antepasado en común que es el lobo es decir que Noé habría tenido que llevar solamente una pareja por cada familia o por cada grupo de animal por cada tipo ¿sí? entonces por ejemplo en cuanto a la familia de los equinos hay especies de cebras hay caballos hay burros hay mulas que todas están dentro de la misma familia pero Noé habría llevado dos o una pareja de representantes de esa familia que daría lugar a través de selección natural y de reproducción pues a toda la variedad que conocemos hoy de hecho en el museo de la creación tenemos un cebrasno es un cruce entre asno y cebra o un cebrayo por ejemplo un cruce entre cebra y un caballo que muestra que son de la misma familia creada porque se pueden de hecho cruzar y así mismo podemos pensar en infinidad de familias tanto extintas como que viven hoy en día y así con esa capacidad contando los animales contando serían cerca de 7000 animales en total los que Noé habría de llevar contando 7 de algunos de los animales limpios eso ocuparía solamente un tercio del tamaño del arca el arca tenía suficiente espacio para llevar alimentos para llevar agua provisiones y realmente nos deja ver que esto no es un cuento de dadas cuando pensamos de dónde habría venido toda el agua del diluvio entendemos por génesis mismo que la fuente de inundación cuando uno piensa en el diluvio piensa en lluvia cayendo de la tierra pero la Biblia nos habla de que se rompieron todas las fuentes del grande abismo y también se abrieron las ventanas de los cielos o sea si cayó agua del cielo llovió pero hubo una fuente inicial de inundación y es que fueron rotas las fuentes del grande abismo es decir las fuentes del océano o la superficie del océano se rompió y es como si hubiera habido una conmoción oceánica en donde habría lugar a tsunamis de tamaño continental habría lugar a erupciones suboceánicas habría lugar a una actividad catastrófica como nunca antes si nada más unos tsunamis que vemos hoy en día producen inundaciones que arrasan ciudades por un pequeño movimiento sísmico en el fondo del mar imagínense lo que ocurrió cuando fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y todos los montes de abajo de todos los cielos fueron cubiertos la Biblia nos habla de un diluvio global no universal porque algunos dicen que el diluvio fue universal porque destruyó a la gente y aún en un sector como un diluvio global el diluvio habla de ser global porque todos los montes altos debajo de todos los cielos fueron cubiertos y eso no da lugar a un diluvio local la tierra de hecho es un planeta que está cubierto el 70% por agua aquí tengo una foto de la tierra de Google Earth vista desde el océano pacífico esa es la tierra sin ningún montaje el océano pacífico es enorme quizás uno de los mapas planos no se da cuenta de esto el océano índigo por ejemplo el agua del diluvio está acá en la tierra de hecho si tomáramos toda el agua de la tierra los continentes si los lanzáramos al agua pudiéramos arrastrar las montañas y empezar a lanzar al agua toda la tierra quedaríamos otra vez inundados 2.2 kilómetros bajo el agua eso es un ejemplo para mostrarles cómo podemos desde la Biblia explicar lo que vemos en el mundo real y mostrar una cosmovisión bíblica por ejemplo el desplazamiento de los continentes la Biblia habla desde antes de que los científicos lo postularan hablaba de que la tierra era una tierra seca en Génesis cuando lo habla de que se descubrió la tierra seca lo habla como en singular la tierra seca y cuando habla de que el Edén estaba al oriente es porque era una sola masa de tierra que los científicos se identifican como Pangea pero entendemos que esa tierra fue fraccionada y la tierra que vemos hoy en día que está separada esa consecuencia del diluvio global que conmocionó y fracturó la tierra no en cuestión de millones de años como dicen los científicos sino en cuestión de un año que duró el diluvio y que la tierra estuvo cubierta por el agua los fósiles mismos cuando los miramos son una evidencia que clama a gritos un diluvio global porque qué evento pudiera producir millones de cosas enterradas en capas de roca sentadas por agua por toda la tierra es decir un diluvio global y vemos fósiles marinos fosilizados en muchísimas de las montañas de todo el mundo que llegaron ahí ¿cómo? ¿cómo se puede explicar esto? tal cantidad de fósiles de aún está huevos etcétera muchos de estos fósiles están en el museo de la creación un pez comiéndose a otro pescado queda fosilizado en un momento en ese mismo momento la fosilización requiere condiciones repentinas y esto lo podemos ver a la luz de un diluvio global ¿qué evento hubiera podido producir ese grado de fosilización hubiera podido producir capas de rocas que atraviesan continentes enteros? pues un diluvio global ¿qué evento hubiera podido llevar fósiles como este de una ballena que está en las montañas de los Andes en el Perú? un diluvio global ¿qué evento hubiera podido ponerle cronosaurus boyacensis en Villa de Leyva fosilizado allá que es un reptil marino? ¿qué evento hubiera podido explicar lo que vemos en el cañón del Chicamocha por ejemplo? miren como los científicos seculares dicen hablan del cañón del Chicamocha y quiero que ustedes puedan diferenciar aquí lo que es la ciencia observacional o sea lo que podemos ver en el presente y lo que es la ciencia histórica que ellos están aplicando para interpretar en base a su cosmovisión miren lo que ellos dicen estas placas montañosas se formaron hace 46 millones de años cuando antes era un inmenso lago donde vivieron animales marinos de los que aún se siguen encontrando fósiles miren esto entonces lo que está en amarillo es lo que es la interpretación de la ciencia secular y es que esas capas se formaron hace 46 millones de años lo que observamos es lo que está en azul que había un inmenso lago que estuvo cubierto por agua masivamente que hay animales marinos que vivieron ahí antes y por lo que se encuentran sus fósiles que se pueden ver entonces desde su cosmovisión ateísta ellos dicen esto tiene millones de años y el agua a través de millones de años de erosión produjo lo que vemos en este cañón poca agua y mucho tiempo nosotros en lugar de eso vemos mucha agua y poco tiempo a la luz de las de los secuelas que habría dejado el diluvio en la geología de la tierra los mismos fósiles uno de los fósiles más famosos que son los dinosaurios los fósiles de dinosaurios recientemente se han encontrado muchos fósiles que tienen tejidos blandos tienen glóbulos rojos tienen vasos sanguíneos eso que quiere decir que estos fósiles no pueden tener millones de años que estos fósiles son recientes que los dinosaurios no vieron hace millones de años en general prehistórica sino que la evidencia en el presente nos muestra lo que la biblia dice que muchos de ellos probablemente fueron fosilizados en la época del diluvio y por eso queremos animarles pastores a que podamos presentar el evangelio iniciando desde la historicidad de la biblia que podamos ayudar a nuestros jóvenes en este tema nuestros niños en este tema porque no es una batalla finalmente de ciencia contra ciencia sino es una batalla de la autoridad de Dios contra la autoridad de la palabra del hombre y que eso se permea en todas las áreas de la vida si en la palabra de Dios la autoridad entonces podemos definir las razas podemos definir el matrimonio podemos definir el género la identidad de género de sexo el aborto podemos pero si en la palabra del hombre dime que podemos definir ahí lo que se nos ocurra cada cual hace lo que bien le parece pero el problema es que si nosotros descuidamos la autoridad sobre la cual está basada nuestra predicación y más bien tomamos como base la palabra del hombre y sus presuposiciones ateístas entonces toda la cosmovisión cristiana no tiene fundamento y caería por su propio peso así que para terminar quería mostrarles este diagrama de Castillo para que puedan entender el problema y la solución realmente nos enfrentamos entre dos cosmovisiones dos una basada en la palabra del hombre y otra basada en la palabra de Dios este conflicto empezó en Génesis 3 cuando han decidido ser como Dios y rechazar la autoridad de la palabra de Dios y hacer su voluntad la palabra de Dios está bajo ataque y normalmente no nos impiden predicar la cruz la resurrección el evangelio el nacimiento virginal pero se está atacando sutilmente los fundamentos de la palabra de Dios y los cristianos ante este ataque quizás estamos enfocados y distraídos en temas de la sociedad como el matrimonio gay hacemos protesta relativismo moral la eutanasia el aborto y a pesar de que eso no tenemos que descuidarlo tenemos que entender que eso simplemente son son frutos o son consecuencias de una cosmovisión humanista basada en la palabra del hombre donde el hombre determina lo que es verdad ahora muchos cristianos también quizás no estamos dándonos cuenta que el ataque está teniendo lugar a nivel de fundamento y Dios nos ha llamado a cambiar la cultura sino a predicar el evangelio a predicar el evangelio si pudiéramos poner un presidente cristiano si pudiéramos poner políticos cristianos y eso estaría bien si pudiéramos cambiar las leyes en favor de la biblia el pecado que está en cada persona no se va a quitar ese pecado solamente lo puede quitar el evangelio y por eso nuestro llamado es a que podamos restaurar los fundamentos que están en la palabra de Dios y predicar el evangelio con autoridad enseñar a nuestras nuevas generaciones a saber qué es lo que creen por qué lo creen y que se puedan levantar a predicar el evangelio con autoridad porque creen en la palabra de Dios y la autoridad en la cual está basada ese mensaje del evangelio así que ese es el reto de nuestro ministerio que podamos en lugar de estar socavándolo podamos podamos presentar una defensa de la esperanza que hay en nosotros podamos dar ese paso de obediencia a este mandato que hay en segunda en primera de Pedro es nuestra propuesta de poder hacer una conferencia ya no solamente con pastores sino poder involucrar a sus iglesias a sus jóvenes involucrar a los padres de familia a los líderes a los estudiantes etcétera de las iglesias para hacer una presentación de tres horas de las siete sedes de la historia regional es decir para Boyacá esa es una propuesta nosotros normalmente viajamos a hacer conferencias que dudan todo un día hablando de las siete sedes de la historia pero pues obviamente un día a distancia por Zoom o por YouTube es muy complicado para las personas entonces nuestra propuesta es por qué no hacemos una conferencia donde podamos ayudar a las iglesias podamos responderles a preguntas en un lapso de tres horas en total en donde podamos darles dos bloques de enseñanza con un receso intermedio sesión de preguntas y respuestas en donde ellos puedan conectarse por YouTube desde sus casas y puedan ser capacitados la fecha la hora y eso la podremos discutir entre nosotros donde ustedes mismos son los más indicados para decirlo nuestra propuesta es quizá el primero de agosto que es un sábado de tres a seis de la tarde como es un sábado que normalmente la gente tiene tiempo de tres a seis tres horas que ustedes puedan hacer como un alto en la programación y podamos sacar el tiempo para hablar de las siete sedes de la historia en donde hablaremos de todos esos temas de cosmovisión bíblica donde refutaremos los argumentos típicos que presenta la evolución en cuanto a la selección natural en cuanto a la homología en cuanto al origen de las especies de una manera muy didáctica muy animada en donde hablaremos también del modelo bíblico de la cosmovisión bíblica de la torre de Babel del origen de las razas qué color de piel habría tenido Anía cuántos colores de piel existen cómo explicar todas estas diferencias desde la Biblia y así tendríamos entonces pues una oportunidad de poder enseñarles a ustedes de manera local o de manera regional ¿sí? El ministerio evidentemente tiene una cantidad de recursos para que ustedes se capaciten para que ustedes se preparen para que ustedes le den respuestas a sus iglesias en diferentes áreas está el libro de la mentira que es el que yo recomiendo que todo pastor tiene que tener y tiene que leer que es la base del ministerio el respuestas 1, 2 y 3 que son libros de respuestas sobre evolución y creación que es como un set básico de respuestas las más típicas en todos estos temas escrito un capítulo por cada científico en diferentes áreas del conocimiento donde ustedes pueden ayudar a sus congregaciones también para los padres la crianza de hijos piadosos en un mundo impío el cosmos creado que es un documental del planetario del museo de la creación una presentación de astronomía bíblica es un video que ustedes también pueden utilizar para enseñar a sus jóvenes a sus iglesias hay una guía de bolsillos sobre omnis y extraterrestres también hay una guía de bolsillos sobre el hombre simio también hay libros o folletos evangelísticos para poder testificar como libros pequeñitos para poder regalar sobre estos temas de donde surgieron las razas porque existe la muerte el sufrimiento realmente existió el arca de novia respuestas en génesis se dedica a ayudar a los cristianos a defender su fe y proclamar el evangelio de jesucristo de la creación a la cruz dándote respuestas acerca de la biblia especialmente el libro del génesis en temas como el evangelio la creación la evolución la ciencia y la edad de la tierra fundado por kenham han construido el museo de la creación con 6500 metros cuadrados de exhibiciones de talla mundial incluyendo unos impresionantes modelos robóticos de dinosaurios y un planetario en kentucky estados unidos recientemente inauguraron el arc encounter un parque temático y museo con una réplica del arca de noé en tamaño real de la creación y en sal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.